Los acompañamos con las palmas Tendrás que aconsejarme Dar por cada vez engaño una sonrisa Sigue poniendo el alma por delante Y nunca te ha robado Tendré que renacer cada mañana Vestirme de colores con ilusiones nuevas Y aún así, si las cosas no están claras Rebanta tus canciones y niega de almas muertas Apuesta por el amor, 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 amor Porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, amor, amor Amor, amor, no le cortemos, por favor, las alas Apuesta por el amor, amor, amor Amor, amor, porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, amor, amor Amor, amor, no le cortemos, por favor, las alas Tú, te has apostado fuerte por la vida Te has puesto el corazón en cada instante Tendrás que aconsejarme Y dar por cada vez engaño una sonrisa Sigue poniendo el alma por delante Y un gracia apagante Tendré que renacer cada mañana Vestirme de colores con ilusiones nuevas Y aún así, si las cosas no están claras Rebanta tus canciones y niega de almas muertas Apuesta por el amor, 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 amor Amor, amor, porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, 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 amor No le cortemos, por favor, las alas Apuesta por el amor, 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 amor Amor, amor, porque la vida sin amor no es nada Apuesta por el amor, amor, amor Amor, amor, no le cortemos, por favor, las alas Apuesta por el amor, amor, amor Para todo el amor, porque la vida es sin amor Nuestra rata